¡Hey! ¡Mobenas a todos y bienvenidos a lo que para mí es un honor, un orgullo y un placer presentarles el mapa de Middemods o el siguiente Middemods que no sé cuál seguía pero para mí será y siempre fue, será y es el mapa de Diminutos 6. Chicos, he acabado, el primer video que subí al canal fue una review haciendo los primeros pasos de este mapa, es un mapa larguísimo, ahora voy a explicarles algunas cositas y he decidido por petición de uno y porque también tengo muchísimas ganas de jugarlo y no hay problema porque he pasado tanto tiempo con esto que ya me olvidé muchas de las cosas donde las he puesto. Y como empecé por líneas, bueno, ya les iré explicando cómo va el juego, esperen que quiero ver si eliminé los cofres. En esta versión, a mí grabando no me va muy bien pero lo traeré, lo traeré. Estoy con una cara en este momento, estoy en pacífico por cierto, porque si no me revientan, me reventarían nada más empezar. Quiero ver porque dejé un cofre y no, está todo bien. Chicos, este mapa es el mapa de Diminutos 6 vendría a ser, he sacado muchas cosas de los Diminutos anteriores, las reglas de juego han cambiado, ahora tenemos varios mods metidos en un pack de mods que es para sorpresa. Hay Lucky Blocks, hay Customs de PC, hay de todo. Bueno, Customs de PC al final me las arreglé para no tener que pedir cosas del Customs de PC. Hay de todo, hay bloques nuevos, hay un montón de cosas como lagazos, como el que me está dando en este preciso instante. Después voy a bajarle un poquito la resolución y con el minimapa me guiaré. Miren, tenemos minimapa chicos, las reglas son simples, matar al dragón, matar al Wither, obviamente hay que buscar un portal al Nether que está puesto, un portal, un teletransporte al End que también estará. Tenemos para iniciar todo eso, que miren, es un mapa que ahora en el trailer van a ver el spawneo del enemigo, que voy a poner un video en la descripción del trailer. Y el trailer va a sacar aquí porque les voy a explicar las reglas del juego, como yo pensé que lo jueguen y como más o menos seguirlo. No hay ninguna regla establecida pero está bien. Primero, está basado en los dos zodíacos, tanto el zodíaco grecorromano que lo tenemos de este lado, como el zodíaco chino. Bueno, vale, ¿qué tenemos? Ahí se viene, se viene, se viene, que lo quería mostrar, lo quería mostrar, que no está de este lado el cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón sete grandote? Creo que está para aquí, ¿eh? Supuestamente estaba al lado... Bueno, bueno, lluvia, ¿eh? Pero no hay problema, para los que tengan bajo rendimiento de PC, quitamos la lluvia. Y ahí está, grabando me está yendo un poquito más filipino de lo que pensé, pero una vez se acostumbre... Eh, el gallo, que va a ser un fénix. La mamá de Hawk. La mamá, la mamá de Hawk. ¿Quién es Hawk? De un anime, que a mí me gusta el anime y yo quería meter el símbolo del cerdo grande y al final lo termine metiendo. Ahí está el dragón, ahí está mi dragón. Este es el dragón. Por cierto, las creaciones no son mías. El rellenado, la apertura y todo lo que le hice a las creaciones son todas de páginas de diseñadores que pedí autorización a todos los diseñadores con los que me pude contactar, con los que no he podido. Pero, por ejemplo, este es un mapa astral. De a poco, mientras voy subiendo los mobs, me imagino que en la temporada iré mostrando las cosas. Hay algunos rellenos que no alcancé porque yo dije que iba a ser hasta 300 suscriptores, pero hay cosas en cada uno de los mobs. Me parece que el renderizado que tengo tendría que ser un poquito más alto para la serie. Voy a tratar de ver de subirlo para la serie. Pero el juego, ahora sí voy a explicar cómo es. Bueno, es un mapa con mobs. Tenemos un montón de mobs metidos. Las reglas son matar al dragón y al Wither. Yo diría que se armen lo más posible porque para matar al Wither no lo tienen que matar en cualquier localización, sino que lo tienen que matar en un lugar definido o predefinido antes. Que se los voy a mostrar en cuanto lo encuentre. Que estaba, creo que detrás del dragón. No, creo que ya lo encontré. Vale. Primera regla que se van a tener que autoinfligir en todo momento es jugarlo despacio. Es un mapa que aunque esté fácil va a ser difícil de jugar. Está hecho en un mundo extraplano. Así que si en algún momento quieren ir a matar slimes alrededor para formar experiencias lo pueden hacer. Igual con el Nether. El Nether es un mundo extraplano. Y el End lo van a ver en el trailer. Esta es la Dungeon, que es una Dungeon sacada de un mapa predefinido. Yo le puse enemigos, puse algunas cofras de esas dentro de los cofres. Aquí algunas cosas que me parecían que eran excesivas. Pero estoy como un idiota, ¿saben? El tema, se entra por la puerta principal, que es esta de aquí. Aquí se abren Lucky Blocks. La cantidad de enemigos que van a aparecer en esta Dungeon no es normal. He preparado todo para que esté... Está el Infernal Mobs, que hace que los mobs de vez en cuando se spawneen jefes y esas cosas. Y el lugar para matar al Wither, chicos, es en uno de estos barcos, ¿vale? En la parte de arriba de uno de estos barcos. Dicho esto, espero que disfruten mucho el juego. Después les voy a preparar un trailer. En serio, estoy con una cara de tonto en este preciso instante. Porque fue un mapa que diseñarlo, prepararlo, pasarlo de punto a punto. Está hecho para la 1.8. Pasarlo de punto a punto fue una locura. En serio, es una locura la cantidad de cosas que se van a encontrar aquí. Creo que es un mapa enorme. O sea, es enorme y la dificultad está muy bien. Parece que les dan cosas regaladas, pero todas esas cosas celestitas por el pack de texturas cambian. Pero son spawns. Yo lo voy a jugar. Les recomiendo que lo que quieren hacer es hacerlo con sorpresa. Solo abran las dudas para lo que es el Nent y el Nether. No se ve en el trailer si es que no quieren. Y espero verlos mucho más seguido. Yo ahora haré un poquito de decoración aquí. Y me pondré a jugar el primer episodio. Y después grabaré lo que sí, el trailer. Sí, el trailer. Así que nada chicos. Espero disfruten mucho de este mapa. Lo hice con todo el cariño al mundo. Forge más Pack de Mods más el link de las descargas Forge Pack de Mods y el mapa. Se lo dejo abajo en la descripción. Igual que en el trailer hago exactamente lo mismo. Así que nada. Disfrútenlo. Yo voy a tratar de disfrutarlo sin tratar de olvidarme de las cosas que pude. Y que puedo. Así que nada. Un besazo. Un saludo. Y dentro del juego. Chau chau.